Divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Vamos a tomar nuestro asiento, vamos a tomar nuestro lugar y vamos a disponernos para escuchar la gloriosa, poderosa y maravillosa palabra del Señor, amén Levanta usted su mano derecha al cielo y repita conmigo Padre Celestial, recibimos tu palabra y te pedimos que nos hables, bendigas, transformes y renueves Para que así como María, escuchemos tu palabra, meditemos tu palabra, demos luz a tu palabra, en el nombre de Jesús, amén Le damos un aplauso a la palabra de Dios Tóquele el hombro a la persona que está a un lado y le vas a decir, si tú no quieres tu bendición Échala para acá y si no tienes fe, te presto porque el día de hoy traigo hasta para repartir El día de hoy vamos a escuchar un mensaje el cual se llama el poder de adorar a Dios Cómo se llama el mensaje el poder de adorar a Dios Miren quiero decirles esto antes de ir al texto bíblico el cual es el fundamento de lo que vamos a aprender Por estos 16 años que por la gracia de Dios he tratado de caminar siguiendo las huellas del maestro He aprendido algo, es un principio espiritual el cual yo considero muy importante Y lo voy a resumir en esta frase y ahorita se los explico Levanta usted su mano derecha y repita conmigo Dios se manifiesta con poder Sobre un pueblo que lo celebra No que lo tolera Amén Baje usted su preciosa mano No le vayan a jalar el anillo de 24 kilates Los que están atrás y al rato lo echen en el canasto de la ofrenda Miren qué significa esta frase de que Dios se manifiesta con poder Sobre un pueblo que lo celebra No sobre un pueblo que lo tolera Miren he estado en diferentes parroquias, ciudades, comunidades Y hay un elemento que siempre me llama mucho la atención El hambre de la gente Cuando yo veo en una asamblea o en una reunión Que la gente tiene hambre de Dios, tiene sed de Dios Yo me doy cuenta que es un lugar donde la gloria de Dios desciende Sobre la atmósfera de Dios se manifiesta con poder Es gente que viene con un corazón rendido Es gente que viene con una oración similar Señor te necesito Te necesito aquí, te necesito hoy, te necesito ahora Si no me bendices, me levantas, nadie lo puede hacer Entonces en ese tipo de reuniones es cuando el cielo se abre Y el poder se desata Sanando, liberando, haciendo maravillas Pero cuando el pueblo es un pueblo seco Es un pueblo que no tiene hambre de Dios Es un pueblo que no sabe derramar su corazón Ahí es difícil que se abran los cielos Ahí es difícil que el poder se manifieste Porque una iglesia necesitada de milagros Tiene que ser una iglesia hambrienta de oración Esto significa que cuando nosotros tenemos Una cultura de alabanza y de adoración Es un lugar donde siempre vamos a tener Momentos de gloria, momentos de sanación Momentos de liberación Cada semana vamos a tener testimonios A mí la semana pasada Dios me sanó A mí la semana pasada Dios me liberó La semana pasada el Señor quebró mi corazón ¿Por qué? Porque preparamos la atmósfera Amén Repite conmigo A la alabanza y la adoración La sigue la gloria Entonces qué quiere decir Quiere decir que nosotros podemos provocar al cielo Con nuestra alabanza y nuestra adoración Cuando nosotros le decimos todos juntos Dios tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres rey, tú eres Señor Te quiero, te amo, te bendigo Eso hace que el cielo se vaya abriendo poco a poco Y cuando llega un momento en el cual todo el pueblo está derramando su corazón El cielo se abre y la gloria desciende a la tierra El problema es que a veces no somos conscientes de esta realidad espiritual Quiero que lo que hay arriba venga a mi vida Pero no abro los cielos Quiero que la sanación que hay arriba venga a mi vida Pero no provoco que la gloria venga Amén Vamos a ir al fundamento que les quiero enseñar Para saber qué es lo que pasa cuando oramos a Dios Dice la palabra de Dios en Lucas 7, 36, 38 Lo siguiente Uno de los fariseos rogó a Jesús Que comience con él Y habiendo entrado en casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora Voltea a ver a la mujer que está a tu lado Y le vas a decir ¿No eras tú de casualidad? Al saber que Jesús estaba a la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él Comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía con el perfume Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Le damos un aplauso a esta palabra La honramos Miren La palabra de Dios nos habla de una mujer La Biblia dice que Cristo Había entrado en la casa de un fariseo ¿Cuántos de los que estamos aquí Quisiéramos que así como entró en esa casa Entre en tu casa y en mi casa? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces el fariseo ya tenía la bendición De tener a Cristo en su casa Pero la Biblia dice que este fariseo No lo honraba No le besó la mano No le deseó shalom No le deseó la paz Y tampoco le lavó los pies en la entrada Fue algo que Cristo después le reprochó Pero la Biblia dice que esta mujer Se enteró que el maestro estaba ahí Y en ese momento ella se metió a la casa Se aventó a sus hermosos y gloriosos pies Traspasado por los clavos Y la Biblia dice que en ese momento Con sus lágrimas se los mojó Se los lavó Con su cabello se los secó Y con un perfume se los ungió Amén Ahora lo primero que quiero enseñar Es lo siguiente El hecho de estar a los pies de Cristo Besárselos Significa o tipifica adoración Cuántos de los que estamos aquí Queremos estar como ella A sus pies ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces este gesto Significa adoración El punto aquí es que La que estaba adorando Era una mujer pecadora ¿Quién es la que estaba adorando? Una mujer pecadora Ahora hay veces en las cuales No somos conscientes de ello A veces nosotros actuamos Completamente al revés Hay veces en las cuales decimos Como alguien como yo Que ha pecado Que ha cometido errores Que tiene mucho tiempo Alejado de Dios Va a adorar al Señor ¿Cómo me voy a ver yo? Que he andado En muchos relajos En la hora santa Saliendo el jueves De la catedral ¿Cómo me voy a ver yo? Ahora saliendo el miércoles A las nueve de la noche De la asamblea Si como esa mujer Yo soy un pecador Pecadores como yo No están cerca del maestro Pecadores como yo No le besan los pies Pecadores como yo No lo adoran Pero la palabra nos enseña Algo totalmente opuesto Era la pecadora La que lo adoraba Amén Y sabes cuál es el problema Que a veces a ti Y a mí nos pasa al revés Tus pecados Te hacen creer Que no eres digno De estar a sus pies Pero la Biblia nos enseña Que ella con su pecado Con su pasado Con sus errores Con sus equivocaciones Estaba a sus pies Y no solamente eso Era agradable A él Amén Quiero que recibas En este momento En tu corazón La primera frase Tu pecado Bueno te la remito así No necesitas Ser santo Para adorar a Dios Pero cada vez que lo adoras Él te santifica Va de nuevo No necesitas ser santo Para adorar a Dios Pero cada vez que lo haces Él te santifica Él te sana Él te libera Amén Mira la Biblia dice Que hubo otro Que como tú y como yo Le ha fallado Infinidad de veces A Jesús Pedro La Biblia dice Que Pedro Lo negó Pedro Lo abandonó Tres veces Tócale el hombro A la persona Que está a un lado Y le vas a decir Ay mi Pedrito Lo tuyo No es pecado Lo tuyo Es deporte Ya te pareces Al tigre Una rayita Más Ahora Pero la Biblia dice Que Cristo muere Cristo resucita Y cuando Cristo Se presenta Delante de Pedro Le hace una pregunta Y la pregunta es Pedro Me quieres Pedro Me amas Pedro Me quieres Y Pedro Le contesta Señor Tú sabes Que te quiero Tú sabes Que te amo Y en la tercera Respuesta Le dice Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te quiero Y en ese momento Se pone a llorar Cada te quiero A Jesús Es adoración Cada te amo A Jesús Es adoración Y quiero que entiendas Esto Jesús Le preguntó A Pedro Tres veces Cuánto lo amaba Porque tres veces Lo negó Cada vez Que Pedro Le decía Te amo Su pecado Era perdonado Cada vez Que Pedro Le decía Te amo Su pecado Era reparado Quiero que entiendas Esto La adoración A Cristo Perdona Pecados La adoración A Cristo Repara el daño Por nuestros Pecados Por eso Existen Horas Santas De reparación Si me explico Son horas Santas En los que Es expuesto El Señor Y nosotros Lo adoramos Por los que Han abortado Nosotros Lo adoramos Por las leyes En contra Del matrimonio Nosotros Lo adoramos Por los Sacrilegios Que se han hecho Y a través De nuestra Alabanza Y nuestra Adoración Se perdonan Los pecados Que otros Han hecho Y se Reparan Las faltas Quiero que Entiendas Esto Tú no Necesitas Ser santo Ni predicador Ni sacerdote Para estar A sus pies Pero cada vez Que estás A sus pies La gracia Y la misericordia Fluyen Te limpian Te purifican Te santifican Te dignifican Y reparan El daño De una vida Y de un pasado De errores Amén Le damos un aplauso A su gracia Ahora La palabra De Dios Nos enseña Más adelante Que Esta mujer Se fue a meter Literalmente Donde no era Bienvenida La Biblia dice Que en primer lugar Era una reunión De hombres En segundo lugar Era una reunión De fariseos Y en tercer lugar No estaba invitada Y en cuarto lugar Era mujer ¿Qué significa esto? Que tenía Todo en contra Estamos de acuerdo Si o no Pero yo creo Que la mujer Era de Córdoba Porque no Le importaba Amén Tócale el hombro A la mujer Que tienes a un lado Tócale el hombro Y le vas a decir La mujer Era necia Así como tú Comprenderás Ahora En ese momento Esta mujer Tenía un fuerte Deseo De adorar A Jesús Entonces En este momento A la mujer No le importa Que no esté invitada A la mujer No le importa Que no haya más mujeres A la mujer No le importa Que sea casa ajena A la mujer No le importa Que sean puros fariseos Más en cambio Ella se postra A sus pies Amén ¿Qué significa esto? Que esta mujer Tenía algo Que a veces A ti y a mí Nos hace falta Adorar a Jesús No importa El que dirán ¿Qué nos hace falta A veces? Adorar a Jesús No importa El que dirán ¿Por qué? Porque cuando la mujer Estaba a sus pies Los fariseos Empezaron a murmurar Pregunto yo ¿Tú conoces gente En los grupos De la iglesia Que está murmurando ¿Sí o no? Chismosos Metiches Juzgones ¿Y sabes Quienes son esos? Se van hasta las orillas Y están desde atrás Ay perdón Rosa te pisé Yo por eso Siempre que vengo A la asamblea Atalante Amén El punto Al que voy Es el siguiente En ese momento Empezaron a murmurar Mírala a ella Mírala a él ¿Qué acaso No les importa? ¿A poco no? Cuando son los momentos De oración Siempre hay gente Que está murmurando Gente que dice Ya van a poner Sus cantitos Ya van a poner Sus alabanzas Ya van a levantar Las manos Ya van a estar Brincando de un lado Para el otro Ya van a estar llorando A moco tendido Si me voy Explicando hasta aquí Y la realidad Es que la Biblia Dice que eran fariseos A quienes no le gustaban Que adoraran a Jesús Y a veces hay así un montón De gente en la iglesia Yo he conocido Padrecitos que no le gusta Que en las oraciones Se cante Que no les gusta Que se aplauda Que no les gusta Que se alabe al Señor Que no les gusta Que se les dance Y a veces No solamente sacerdotes Sino también Gente Coordinadores Ministros Gente que está en la iglesia Pero lo voy a decir Con estas palabras Gente que está Medio amargada Amén Tócale el hombro Al que está a un lado Y le vas a decir Eso explica Porque siempre Llegas tarde Llegas hasta Las 7.40 Ya que pasó La alabanza Y la oración ¿Quieren que les explique Por qué yo nunca Llego tarde Y por qué yo siempre Estoy desde la alabanza Les voy a explicar Esta enseñanza La oración Es subir un monte Entonces la Biblia Dice que los profetas Subían al monte Para encontrarse con Dios ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? El monte Oreb El monte Donde Moisés Estaba con Dios Bajaba Entonces Cada vez que nosotros Iniciamos una asamblea De oración Estamos subiendo Un monte Vamos con un Padre Nuestro Dando el primer paso Dios te salve Dando el segundo paso Y empezamos a caminar A través de nuestra oración A través de nuestra alabanza Y a través de nuestra adoración Nos vamos acercando Más al cielo Nos vamos acercando Más a la punta Nos vamos acercando Más a la gloria Nos vamos acercando Más a la presencia ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora donde es donde La puerca Tuerce el rabo Que hay gente Que llega tarde A la oración Y cuando nosotros Ya estamos hasta acá Tu pariente Viene llegando Viene llegando hasta acá ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y por eso Tu pariente No se conecta Y por eso Tu pariente No se concentra Y por eso Tu pariente No siente nada Y por eso Tu pariente No siente a Dios No entiende a Dios No recibe la gracia No recibe la misericordia ¿Por qué? Porque va trazado En la conexión Con Dios El que tenga oídos Y lo voy a decir Con estas palabras Hay predicadores Que no inician Con asamblea De oración Mira El predicador Siempre tiene que estar aquí E iniciar O la asamblea O acompañar Al que inició La asamblea ¿Por qué? Porque ni modo Es que los El pueblo Ya esté aquí Y tu pariente Apenas viene aquí ¿Cómo se conecta Pánfilo Con el pueblo? Si me voy a explicar ¿Están hasta aquí? Entonces La alabanza Y la adoración Hace que todos Vayamos al encuentro Con Dios Por eso Tenemos que ser Todos juntos Por eso Es que invertimos 20 minutos 30 minutos 40 minutos ¿Para qué? Para que cuando Lleguemos a la punta El maestro Este aquí Llenándonos De su Espíritu Santo Amén Un aplauso Al Señor Ahora En ese momento A ella no le importó Lo mal que se viera Con tal de adorar a Dios Lo voy a decir Con estas palabras A ti no te tiene que importar Lo mal O lo chistoso O ridículo Que te veas Cuando adoras a Dios ¿Sabes por qué? Porque a veces Cuando estamos en la adoración Hay gente que dice Ay no Que voy a andar yo bailando Ay no Que voy a andar yo cantando Y a veces Estamos más en ¿Qué dirán? Que lo que dirá Él Amén Entonces Hay veces en las que Hay gente que dice Pues yo durante la hora La alabanza Y la adoración No estoy Yo regreso al rato Que sea El momento De la predicación Y la realidad Es lo siguiente Que a veces Nos desconectamos De lo que tenemos Que recibir Amén Mira Repite conmigo Tengo que aprender Que si es necesario Hacer el ridículo Si el pos Cristo Si me explico Hay veces en las que El que está dirigiendo La alabanza Dice El que no cante Lo paso a bailar Aquí adelante La burra loca Y ahí estamos bailando Para el Señor Alabando Si o no Pero yo muchas veces Escucho gente que dice Ay no Ese canto a mí No me gusta Si esa alabanza No me gusta Esa no la canto Esa alabanza Si me gusta Esa si la canto Esa alabanza No me gusta Esa si Esa no la canto Estamos de acuerdo Si o no Quiero que entiendas Esto Mi querido Hijo Hija de Dios A nosotros No nos interesa Ni nos importa Que alabanza Te guste O no te guste A nosotros Nos interesa Y nos importa Que le guste a él Si Tócale el hombro A la persona Que está a un lado Y le vas a decir La alabanza No es para ti Es para el Señor Te guste O no te guste Se le canta Ahora Si me explico Por ejemplo Hay veces En las cuales Yo escucho Gente que dice Ay que cantos Tan viejos Pusieron en la misa Ay que aburrida Estuvo la misa Del padrecito Y yo les digo Con todo respeto Pues si la misa No era para que Te entretuviera A ti La misa Era para adorarlo A él Es por eso Que hace ya Casi cincuenta Y tantos años Antes del concilio Vaticano Segundo Las eucaristías Eran al revés El sacerdote Mirando el altar Mirando Cristo No mirando al pueblo Y es por eso Que lo hicieron Al revés Para conectar Un poquito al pueblo Que a veces Pues no sabía Ni de lo que se trataba Amén Entonces Repite conmigo No importa Que mal me pueda ver Con tal de que sea agradable Amén Señor Y ahora para muestra Un botón La palabra de Dios Dice que el profeta No perdón El Rey David Quien El Rey David Volte a ver al de junto Hazle coronita Dile El Rey David Tócale el hombre Dile No cualquier hijo De la vecina La Biblia dice Que cuando estaba El arca de la alianza La presencia de Dios David bailaba Y bailaba Danzaba Y danzaba Delante De su presencia Cuantos de los que están Aquí tienen niños Pregunto yo Te gozas Al ver Como tu hijo Baila O intenta bailar Si o no Pregunto yo Mujeres Cuando tu hijo Te prepara Un baile De 10 de mayo Como te sientes Yo creo Que de alguna U otra manera Al menos De lejos O la distancia Esa es una De las maneras En las que Él nos ha de mirar Con gusto Con ternura Y con gozo Le agrada Amén Entonces la Biblia Dice que danzaba Y danzaba En su presencia Y sabes A quien no le gustaba A su mujer Su mujer Le decía Ay que desfiguros Ay que vergüenza Ay el Rey Se avergonzaba De su esposo Se avergonzaba De como su esposo Lo adoraba Sabes que le pasó Por avergonzarse De quien adora a Dios Dios la castigó Haciéndola estéril Y nunca pudo tener hijos Y nunca pudo dar fruto La realidad es que hay gente Que nos critica Que nos juzga Y gente que hasta se burla De porque oramos Como oramos De porque lo adoramos Como lo adoramos Pero es gente Que realmente Nunca da fruto El que tenga oídos Que oiga Y lo voy a decir Con estas palabras Si no adoras al Señor Te recomiendo Que lo hagas Para que des Mucho fruto Como el Rey David Amén Un aplauso al Señor En este momento El Señor pone En mi corazón Que hay personas Que deberían De empezar a adorar Para que aquello Para que aquello Que nunca se les ha podido Dar Se les dé Ahorita me lo pone En el Señor Yo no sé Que milagro Necesitas Quieres O deseas Adóralo Y se te va a dar Se te va a soltar Fruto en la adoración La Biblia dice Que esta mujer Quería adorar a Cristo Pero tenía Una casa ajena Tenía Que no era invitada Tenía probablemente Una puerta Una pared Y unos fariseos Pero ella se enfocó En Cristo Te lo voy a decir Con estas palabras Si tú quieres Ser amante De la presencia De Cristo Su palabra dice Dios anda buscando Adoradores En espíritu Y de verdad Si tú quieres Ser alguien Que aprenda A estar en su presencia Su palabra dice En el Salmo 34 Deleítate en el Señor Y Él cumplirá Todos los deseos De tu corazón Su palabra dice Es mejor un día En su presencia Que mil años Fuera de ella Los discípulos Le dijeron A dónde más iremos Si solamente tú Tienes palabras De vida eterna Entonces estar En su presencia Es bendición Estar en su presencia Es geleite Estar en su presencia Es gozo Pero permanecer En su presencia Siempre nos va a costar Enfoque Repite conmigo Enfoque Entonces Siempre nosotros Tenemos que aprender A ser la prioridad Dios En nuestras vidas Vamos a tener Un montón De obstáculos Un montón De obstáculos Va a ser el trabajo Un montón De obstáculos Va a ser Los pendientes Un montón De obstáculos Va a ser Nuestro desorden En nuestro día a día Pero aunque tengamos Muchos obstáculos Si nosotros Aprendemos A cultivar Su presencia Te recibiremos Todas Esas bendiciones Amén Repita Conmigo Enfócate En la presencia Y recibirás Todas Sus bendiciones Ahora Algo que me gusta De El texto bíblico Es que la biblia Dice que esta mujer Cuando estuvo A sus pies Se puso A llorar Tanto 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 Que literalmente Le lavó los pies Repite conmigo Adoración Y lágrimas Pero quiero que entiendan Esto Chipote con sangre Sea chico Sea grande Las lágrimas De esta mujer No eran lágrimas Como a veces Las tuyas Y las mías De cocodrilo Eran lágrimas Sinceras Eran lágrimas De un arrepentimiento Sincero Si me voy explicando Hasta aquí Mira Escucha lo que te voy a decir Repite conmigo Lágrimas Arrepentimiento La adoración Eso no La adoración Aunque tiene que ver Con cantos Y alabanza Está bien Pero la adoración Tiene que ver más Con un arrepentimiento Y constricción De corazón A veces sabemos Algunos que cantamos Varias canciones Pero no nos arrepentimos De nuestro pecado Y de nuestro pasado A veces Nos pasa al revés Esta mujer Lloró Y cambió Y a veces Nosotros somos Al revés Lloramos Pero no Cambiamos Cada ocho días Lágrimas De cocodrilo Cada ocho días Moco tendido Cada ocho días La llorona Se metió A la reunión Y está bien Hay que llorar Pero también Hay que cambiar Amén Tócale el hombro A la persona Que está a un lado Y le vas a decir La adoración No sólo tiene que ver Con alabanza Sino Con cambios De vida Un aplauso Al Señor Pregunto yo Mi querido Watson Tú conoces Alguien Que siempre Que te la topas O te lo encuentras Siempre te encuentra Siempre te cuenta Que ya está harto Que ya está chocado Que quiere Vivir distinto Que Dios No lo escucha Que Dios No le hace caso Si o no Que casi Casi que lo ves Dices Esta mano Y viene tu padrino Lo ves de este lado Te cruzas Para la de enfrente Si ves que no Te ha volteado a ver Te volteas Te vas ¿Por qué? Porque siempre Te está contando La misma historia Siempre te está contando El mismo capítulo De la novela Llega y te dice Hermano Que tengo un montón De problemas Y tú como ya estás aquí Te veo el miércoles Y no llega ¿A poco no? Te lo vuelves A encontrar La próxima semana Y te vuelve A contar Toda la misma historia Te veo el miércoles Y no llega ¿Saben? Yo por eso Aplico esta A mí cuando yo No conozco a nadie Es la primera vez Y me quiere contar Toda tu historia Yo no la dejo Yo le digo Si quieres Te veo el miércoles Y después De que yo La vea Que llegó Un miércoles Ahora sí Cuéntame tu historia ¿Sí me explico? Lo voy a decir Con chipote Con sangre Porque a veces Nada más te quieren De paño de lágrimas A veces nada más Te quieren de vacinica Y basurero De sus problemas Se van contentos Y tú te quedas Ay está re triste La historia Hasta yo Me empezaba A sentir triste ¿Sí me explico? O sea Tienes que aprender A canalizar La Biblia dice Que esta mujer Lloró Pero es una mujer Que a sus pies Cambió ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces Hay gente que anda Llorando Pero solamente A sus pies Puedes cambiar Andan llorando En la fila De las tortillas Andan llorando En la fila Del banco Andan llorando En el mercado Andan llorando Afuera Mira yo las conozco Las he visto Van a dejar Al chamaco A las ocho De la mañana Y como ya es tarde Casi lo avientan Y ya después Como ven Que ya se relajó Se ponen A platicar Afuera del portón ¿Abajo o no? Nueve y media Tu madrina Y todavía dice Ay ya me voy Porque se me va A acabar el pollo ¿Y el sabes ¿Cuál es el problema? Que todas Las semanas Son las mismas Tristezas Los mismos Problemas ¿Por qué? Porque usted No va a cambiar Su vida Llorando En el portón De la escuela En la fila De las tortillas O hay otras Que todavía Tan peor Andan en el face Agarran Publican Y le ponen Hoy ando triste Y le ponen La cara De un gatito Apachurrado Y nada más Quieren llamar La atención Y ya no Ya sabes Que nunca falta La amiga Que le dice ¿Qué tienes Guapa? ¿Qué tienes Amigui? Y le pone Abajo Inbox Amiga Y uno Está aquí Viendo el face Y te dice Uno Me dejan Con pendiente Que publiquen La historia Para ver Si se resolvió La bronca Pregunto yo Estamos de acuerdo Si o no Porque Porque ella Lloró Pero ella Cambió En su presencia Miren La Biblia dice Que era una mujer Pecadora La Biblia no dice Que era Ladrona Mentirosa Teibolera La Biblia no dice Si era Adúltera Pero algunos Teólogos dicen Que era Prostituta Porque dicen Los teólogos Que era Prostituta Porque trae Un perfume Y trae Una larga Cabellera En aquel tiempo Las prostitutas Tenían Como herramientas De trabajo Su perfume 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 Del bueno Le invertían Amén Tócale el hombro Al que está a un lado Y le vas a decir No como el que tú Andas trayendo Hasta aquí Luego me pica La nariz Ahora Entonces El largo cabello Que tenía Con el que le secó Los pies A Jesús Era un cabello Que utilizaba Para seducir Me explico Y el perfume Que se echaba Era un perfume Para atrapar Para conectar Y posiblemente Era un perfume Que ocupaba Para la hora De meterse A El chiquistriquis Amén Eso El punto Al que voy Es el siguiente Esta mujer Lloró mucho Repite conmigo Esta mujer Lloró mucho ¿Sabes por qué Lloró mucho? Porque mucho Le perdonó Jesús ¿A cuánto Nos ha perdonado Mucho Jesús? Un aplauso A Jesús Y la Biblia Dice Que esta mujer Al arrepentirse Al tener un arrepentimiento Sincero Lloró Y cuando esta mujer Agarra Su cabello Lo maltrata Lo echa a perder Y le seca sus pies Le está queriendo Decir a Jesús Yo no necesito A ningún hombre En mi vida Solo Te necesito A ti Esto significa Ya lloró Es una oración De arrepentimiento Maltratar Su cabello Es una oración De renuncia Está renunciando A su pasado Estamos de acuerdo Si o no Está diciendo Yo ya no lo quiero Ocupar Ya no me importa Seducir hombres Solo me importas Tú Solo me importas Tú Y cuando en ese momento Agarra ese perfume En ese momento El perfume Que agarraba Para acostarse Con hombres Con el que pecaba Con el que hacía Dinero A través del pecado Lo derrama A sus pies Porque le está Queriendo decir A Jesús Lo que algún día Ocupé para pecar Hoy lo quiero ocupar Para bendecirte No necesito A ningún otro hombre Porque ningún otro hombre Me puede dar Lo que solamente Tú me das Eso fue una oración De renuncia Y de liberación Tú te puedes liberar Solamente con la adoración Fíjense que el sábado Estábamos adorando En el segundo evento Y el Señor me ponía Una visión Y la visión Era la siguiente Ha habido personas Que se han Arrodillado Frente a falsos dioses Han buscado brujos Hechiceros Y en ese momento El Señor decía Quiero Que se adoren Frente al único Dios verdadero Y en ese momento ¡Pum! La gente había caído De rodillas al piso La gloria Estaba en este lugar ¿Sabes por qué? Porque la adoración Cantamos Y cantamos cantos bonitos ¿Sí o no? Pero la adoración No solo es eso La adoración Es un arrepentimiento Por eso la Biblia dice Adoradores en espíritu Y en verdad Repite conmigo En verdad ¿Qué significa? Que tú no puedes adorar a Dios Si andas en falsedad Adoradores en espíritu Y en En Si tú andas Miando fuera de la bacinica No puedes adorar Si tú andas Queriendo estar bien Con Dios Y con el mundo No puedes adorar Si tú andas Con una mano Con el diablo Y una mano En el mundo No puedes adorar En espíritu Y en verdad Es todo o nada ¿Sí me voy a explicar Hasta aquí? Entonces En ese momento A través de la adoración Hay un cambio En el corazón De la mujer Pero también Hay un compromiso Con Cristo Y con ella misma De ya no ser la misma Renuncia a su pecado Renuncia a un pasado Y se entrega A Cristo La adoración No solamente es Cantar bonito Porque lo voy a decir Con estas palabras Chipote con sangre Sea chico sea grande Habemos algunos En estas reuniones No digo en esta Para que no le explique En estas reuniones Que tenemos un montón De asambleas Cantando Pero tenemos Muy pocos meses Cambiando ¿Sí me explico? Con todo respeto Habemos algunos Que tenemos Un montón de tiempo En las cosas de Dios Adorando Hora santa Tras hora santa Pero la neta Parece que acabamos De llegar a la iglesia Cambios No se nos notan Muchos Amén Tócale el hombro A la persona Que está a un lado Y le vas a decir Esa Un aplauso Un aplauso Al Señor Les voy a enseñar Un poco De cómo Conectarse Con Dios En adoración Miren Si algo Yo he aprendido Y revolucionó Mi vida Y mi ministerio Ha sido Aprender A adorar A Dios El Señor Anda buscando Adoradores ¿Qué es lo que El Señor Anda haciendo? Tócale el hombro A la persona Que está a un lado Y le vas a decir Dios Te anda buscando Entonces La palabra de Dios Nos enseña Que cuando nosotros Adoramos a Dios Hay muchas bendiciones Lo primero Que quiero enseñar Es lo siguiente Dios Es todopoderoso Estamos de acuerdo Si o no Pero aunque Dios Es todopoderoso Hay algo que Dios No puede hacer Adorarse A sí mismo Me explico ¿Por qué? Porque si él se adorase A sí mismo Significaría Que él no Sería Dios Por eso Dios Anda buscando Adoradores En espíritu Y en verdad Y a través De la oración Nosotros nos conectamos Con el corazón De Dios Y nos conectamos Con el corazón Con el cielo Amén Mira Te lo voy a poner así La palabra de Dios Dice Que cuando el patrón Llega a la casa El sirviente Le tiene que dar De comer ¿Quién le tiene que dar De comer al patrón? El sirviente Pregunto yo ¿Quién es el patrón? Cristo ¿Quién es el patrón? Dios Y la Biblia dice Que después de que Se le da de comer Al patrón El patrón le dice Al sirviente Siéntate Y come ¿Cómo le dice? Siéntate Y come ¿Quién come primero? Dios ¿Quién come después? Usted Y yo Ahora ¿Qué se le podría dar De comer A Dios? ¿Cómo podríamos Satisfacer A Dios? Con nuestra Alabanza Con nuestra Adoración Y en la manera En la que atraemos El reino de Dios A la tierra A través de la evangelización Amén Entonces Porque recuerden Muy bien Que cuando Cristo Estaba en la cruz Cristo dijo Tengo sed ¿Qué fue lo que Cristo Dijo? Tengo sed Pero Cristo No se refería Que le pasaras Una agua O un Gatorade Cuando Cristo Dice tengo sed Se refiere A la salvación De las almas Tengo sed De salvación De almas Tengo sed De almas Amén Entonces ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere Predicación Evangelización Salvación De almas Alabanza Y adoración Entonces Nosotros Tenemos que saciar Lo que Él quiere Lo que Él quiere Amén Entonces La Biblia dice Que cuando el patrón Está lleno Le dice a su siervo Siéntate Y come Esto es muy poderoso Quiero que lo recibas En tu corazón Mira Cuando nosotros Le servimos a Dios Cuando nosotros Somos hombres y mujeres De alabanza Y adoración Y saciamos Su corazón En ese momento El Señor te dice Siéntate tú Ahora te toca Ser saciado Tú Ahora Tú le das a Él Alabanza Y adoración ¿Qué te puede dar Él a ti? Su bendición Su sanación Su liberación Su restauración Tu levantamiento Tu provisión Tu promoción Entonces Cuando tú eres Cuando tú eres un hombre Y una mujer De alabanza Y de adoración Y aprendes a saciar El corazón de Dios El Señor te va a poner A la mesa Y el Señor te va a dar La pareja que deseas O necesitas Te va a dar El carro que ocupas Te va a dar La casa Que tanto quieres Te va a dar La provisión Los recursos La economía Para que nunca Te haga falta Nada Y estés saciado Si me voy explicando ¿Cuál es el problema Muchas veces? Que el problema Muchas veces Es que quieres La provisión La casa El trabajo Los negocios Los recursos Pero no has aprendido A saciar Su presencia Amén Tócale el hombro A la persona Que está a un lado Y le vas a decir Por eso estamos Como estamos Por eso su palabra Dice Por eso su palabra Dice en el salmo Deléitate en el Señor Y Él cumplirá Los deseos De tu corazón Amén Pregunto yo Hijos Hijas de Dios ¿Les ha pasado Cuando se te acerca La pipiolita El chiquillo La chiquilla Y se te acerca Y te abraza Y te besa Y te dice Te quiero mucho Te amo mucho ¿Y qué le dices tú? Sí, pero aparte Algo quiere Si no es Dinero ¿Estamos de acuerdo Sí o no? Y tú ya sabes Que quiere algo Pero de todos No se lo das Con gusto ¿Estamos de acuerdo Sí o no? Nosotros no adoramos A Dios Porque querramos algo Aunque cuando Lo adoramos Él nos satisface En todo Amén Cuando tú Adoras a Dios Eres como ese Niño pequeño Que se le acerca Y le dice Te quiero Te amo Te quiero Te amo Y el Señor Ya ve que no tienes Trabajo Tú dile te quiero Y te amo Él te va a dar trabajo Cuando tú le dices Te quiero Te amo Y estás enfermo Tú no le digas Estoy enfermo Tú dile te quiero Te amo Él se va a ocupar De que no te duela Nada Eso significa Deléitate en el Señor Y Él cumplirá Los deseos De tu corazón Enfócate en adorarlo No en pedirle Porque Él se enfocará En tus necesidades Amén Miren Repita conmigo La adoración Atraye el poder Miren Yo no sé si ustedes Bueno si lo Obvio si lo hemos visto Cuando tú en una casa En una casa Dejas abierto Dejas abierto El gas ¿Qué es lo que le va a pasar A la casa? Se va a llenar de gas La cocina Se va a llenar de gas La sala Cada una de las habitaciones ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y cuando tú Un cerillo Un encendedor Y lo avientas ¿Qué va a pasar? Va a explotar ¿Qué es lo que va a pasar? Tócale el nombre A la persona Que está a un lado Y le vas a decir Cuando tú adoras a Dios Su presencia Llena tu casa Llena tu vida Y con una oración Explotará De bendiciones Amén Escucha Para los que son Intercesores Esta es una joya Si tú quieres ser Un buen intercesor Tienes que ser Un buen adorador Si tú quieres moverte En el ministerio De sanación Y liberación Tienes que primero Ser un buen adorador Amén ¿Por qué? Porque Les voy a explicar Cuando nosotros Pasamos 10, 20, 30, 40 Minutos de oración Le estamos diciendo Al Señor Santo 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 Y cada espacio Cada metro Se llena de su gloria De su presencia Y cuando uno dice Padre en el nombre De Jesús Reprendemos Toda potestad Demoníaca Que se encuentre En este lugar Y que tenga influencia Sobre nuestras vidas En ese momento La oración Revienta En ese momento La oración Tiene poder El problema Es que a veces Anda reprendiendo Espíritus Anda reprendiendo Demonios Andas orando Por enfermos Pero no has traído La presencia La gloria Amén Entonces Es por eso Que nosotros Todo eso Lo tenemos que aprender Hacer En nuestra casa En tu casa En tu casa Cuando prendas Tu sirio Cuando saques Tu rosario Adora al Señor Y ya después De adorarlo Ya el Señor Obrará con poder En la vida De cada uno De nosotros Amén Mira Te lo voy a poner Así Repita Conmigo Tú tocas a Dios Y Él te toca A ti La Biblia dice Que había una mujer Que tenía Hemorragias Desde hace 12 años Estamos de acuerdo Si o no Y la Biblia dice Que la mujer Lo tocó Y al tocarlo Salió poder De Salió que Salió que Salió que Porque ella Primero lo Pregunta ¿Cómo lo tocarías Hoy a Él? Físicamente No puedes Eso lo pudo Hacer ella ¿Cómo lo tocarías A Él? Con tu adoración ¿Sabes qué Tienes que tocar Hoy en día? Hoy en día No tienes que tocar Bueno todo lo que toques De Él te bendice Pero Toca esto A través de tu adoración Y de Él Saldrá poder De Él Saldrá poder Aprende a tocar El corazón De Dios Con tu adoración Y de Él Saldrá poder Que sana Que libera Que bendice Que restaura Que prospera Cuando nosotros Alabamos Y adoramos Al Señor Nuestro objetivo Es su corazón Conmoverlo Tocarlo Para que su gloria Descienda Amén Yo no sé Si ustedes Se habían dado cuenta El mismo Padre Nuestro Es una oración De alabanza Y de poder ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tú Santificado Sea tú Santificado Sea tú ¿Qué es santificado? Santificado Es santo 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 Digno 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 Rey 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 Glorioso Poderoso Majestuoso Maravilloso Incomparable Eso es Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tú Venga a nosotros Tú Venga a nosotros Tú Tú quieres Que el reino Del cielo Venga a la tierra Primero aprenda A santificar Su nombre Cuando tú Aprendes A adorar Y a santificar El nombre De Dios El reino Viene a tu casa El reino Viene a tu negocio El reino Viene a la asamblea El reino De Dios Viene a tu vida Por eso Dice Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tú Pregunto yo Mi querido Hijo Hija De Dios En el reino De los Dios En el reino De los cielos ¿Le deben a Coppel? ¿Le deben a Electra? En el reino De Dios Hay abundancia Repite conmigo Abundancia Cuando tú Dices santo 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 La abundancia Del cielo Viene a la tierra La deuda Se va de tu casa La miseria Se va de tu casa La pobreza Se va de tu casa Adora al Señor En tu casa Y vas a ver Cómo vas a dejar De deber dinero Vas a dejar De tener deudas Se va a empezar A ir bien Pregunto yo En el reino De los cielos Hay cáncer En el reino De los cielos Hay enfermedad En el reino De los cielos Hay dolencias No En el reino De los cielos Hay sanidad Y cuando tú Hices santo 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 El reino Viene a la tierra Y cuando tú Lo declaras En tu casa Si hay enfermos Los enfermos Se van a sanar Si ha habido Enfermos La enfermedad Se tiene que ir De tu casa Por eso Por eso es muy poderoso Que nosotros Aprendamos A lavar Y adorar Porque el reino Viene El quien viene El reino Quien viene Por ejemplo El sábado Estuvimos en una oración Después de que Terminamos de hacer Oración aquí Tuvimos una oración Muy, muy, muy fuerte Muy pesada Literalmente Cuando yo entré Al baño A mí me reventaron El foco Y en ese momento Salimos a hacer oración La familia Pero en nuestra oración Mira Cayo viejo Si te vas a meter A los fregadazos Y estás viendo Que está el chancludo Que hasta te reventó El foco ¿Qué es lo que hicimos? De rodillas Cabe frente al piso Cantándole al Señor Rey de reyes Señor de señores Tres veces santo Eres amor Y en ese momento El Señor reprendió Nos protegió Y bendito sea Dios Bendijo Amén Un aplauso al Señor Vamos a ponernos de pie Vamos a orar Vamos a orar